Yo soy el muchacho alegre Y mi paraja jugando Si quieren saber quién soy Vengan, les daré una prueba Jugaremos un confiado Con esta paraja nueva Tengo mi par de caballos Para la revolución uno se llama el jovero Otro se llama el gorrión Tengo padre ni padre Y quien se arruina de mí Como el peador Su compadición de mí Hasta las piedras del campo Irán en contra de mí Solo la cama en que duermo Soy compadición Soy compadición de mí Y con esta me despido A orillas de un campo verde Y de aquí se acaban cantando Jesús del muchacho alegre Con esta me despido Con esta me despido Y con esta me despido Y con esta me despido Vamos a andar, la feria de los valientes, a ver si pierde mi cara, delante de tantas gentes, borracho y enamorado, no sé cuál es mi fortuna. Me gusta el cielo nublado, aunque se esconda la luna, yo soy más apasionado, cuando la noche es oscura. Muy bien. ¡Vamos! Amigo de mis amigos, me sé jugar lo que gano, si acaso tengo enemigos, me sé pelear mano a mano, pa' mí no hay hombre más hombre, yo también soy mexicano. El cielo sigue nublado, la luna sigue escondida, y yo sigo apasionado, tomando mucho tequila, queriendo echar un volado, aunque me cueste la vida. Camino de aguas calientes, a San Marcos voy llegando, a ver si encuentro en su feria, la dicha que ando buscando. Le cantamos a Calvillo, un terruño arruñador, cantaremos todos juntos, con alegría y emoción. Artesanías y costura, deshilados y bordados, histórico estufarían, su pueblo con su santuario. Las flores de primavera, son gotas y aguas lluviales, con sus milpas y trigales, pladeras y naranjales. El piquecho y el final, la Sierra Peña y el laurel, el guaraché y los alizos, con toros lindos te ves. Sus carepeos y palenques, en sus fiestas patronales, goleaderos y charreadas, en la plaza los bailables. Su cascada y manantiales, roces brutales y azares, eres arrullo divino, te lo digo en mis cantares. Se mete temprano el sol, es el valle más lucido, que soñó mis fantasías, un rincón embellecido. Se ocultan bajo tu cielo, las estrellas y la luna, esas noches deliciosas, fragantes como ninguna. Solitas tus bañequitas, toditas son un primor, adiós Valle del Guajúcar, te llevo en el corazón. Solitas tus bañequitas, toditas son un primor, adiós Valle del Guajúcar, te llevo en el corazón.